Esta noticia que dice que Jaime Peñafiel arremete contra la reina Leticia, dice ha roto a toda la familia y es la que prohíbe que el rey Juan Carlos venga a España. Atención lo que ha dicho este periodista que arremete duramente contra la mujer del rey Felipe VI acusándola sin medias tintas de ser culpable de la fractura de la familia real en los últimos tiempos. Dice Leticia ha roto a toda la familia y es la que prohíbe que el rey Juan Carlos venga a España. Ha setenciado el señor Peñafiel convencido de que si hay nuevo presidente del gobierno el emérito podrá regresar a casa como es su deseo desde que se instaló en Abu Dhabi en agosto de 2020. Sin embargo Peñafiel no culpa solamente a Pedro Sánchez y a la reina de que el monarca esté en el exilio en los eminatos árabes ya que en su opinión don Felipe también tiene mucho que ver. Es una vergüenza que un señor echa a su padre de su casa y del país. En eso Felipe no es un buen hijo. Lo que dice el señor Peñafiel es buena persona pero un pobre hombre asegura dejando entrever que doña Leticia ha influido en que su marido haya marcado distancias con don Juan Carlos. Imagino que si fuese por él vendría pero es ella la que no quiere sostiene afirmando que el emérito se merece volver a su casa y a su patria. Lejos de quedarse ahí el periodista afirma que doña Leticia y la reina Sofía tampoco tienen buena relación. No se caen bien ni mucho menos. Leticia hace mucho daño a la monarquía. Insiste. Más crítico que nunca con la monarca. Por último Peñafiel también se ha pronunciado sobre el llamativo cambio de actitud de Fruilán que la prensa ha mostrado su cara más amable y cercana durante los días que ha pasado en España. ¿Qué opina usted don Frank en el sentido de que la reina consorte esté influenciando tanto en cuestiones de Estado como que el rey emérito se haya tenido que exiliar a Abu Dhabi por presiones de Sánchez y también por presiones de la reina consorte porque no tiene buena relación con don Juan Carlos? De todos es sabido que en la familia real nunca cayó con los pies derecho la mujer del rey de España, de Felipe VI. Ya cuando se anunciaron la bodaya hubo gobierno de Andar en el tratamiento de la propia consorte de su majestad el rey ya hubo sus propias polémicas. Si la hacían reina consorte, si la hacían duquesa de alguna de las ciudades capitales o de los títulos que tuviera la corona española porque se preveía que en algún momento pudiera dar la espantada por respuesta. Es verdad que esta señora no podía ver al propio rey Juan Carlos. De hecho, el palacio de Zarzuela a la casa en la que viven ellos dentro de su montés está muy cerquita, está a 500 o 600 metros y no dejaba ni que las niñas fuesen a ver a su abuelo. Es decir, hasta el abuelo llegaba, le daba un caramelo y prácticamente se lo quitaba de las manos. Con lo cual, sinceramente... O sea, que le quita. Es cuando el rey Juan Carlos le daba caramelos a sus nietas. No se le decía que no se los cogiese, se los quitaba directamente. Se los quitaba directamente. No quería que no tuviera relación con su nieta. Es que es mala, ¿no? Sí. Digo que parece la relación de una bruja de Disney directamente que quiere aislar a unas niñas, ¿no? Bueno, es que vamos a ver. Es que todo esto tiene su parsimonia y el hecho de que Leticia Ortiz se case con el príncipe de Asturias, actual rey de España, yo para mí está dentro de... Y vuelvo a las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero para mí hay una teoría de acoso y de arriesgo a la monarquía y creo que ya el signo directo, de forma indirecta, forma parte, ¿no? Todos sabemos dónde se cerró el noviazgo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir usted? No, no, dígalo. Sí, sí, no, no, no. Todos sabemos... ¿Usted cree que fue una trama que esta señora se ha metido por los ojos a Felipe Sesto? Sí, yo pienso que sí. De hecho, se habló mucho en sus días, se habló... ¿Y quién estaría detrás de esta señora? Se habló... Hoy día no está entre nosotros el que se dice que financió los gastos de aquellas reuniones y de tal, que se fraguó en el ático de un conocido periodista de RTVE, no sé si vive o está jubilado, y bueno, yo creo que forma parte del acoso y derribo futuro a la... de forma indirecta a la monarquía de España. ¿Y eso te lo dice alguien monárquico? Sí, sí. Yo de todo esto no tengo ni idea, pero yo quería decir una cosa del tema de los caramelos, porque el tema de los caramelos, que es verdad que se ha publicado, pero yo no sé si es por eso o por una cuestión que es también muy fácil de entender. Doña Leticia es una persona que está siempre obsesionada con todos los temas de alimentación, nutrición y salud. Y entonces ella no quiere que sus hijas nunca ha querido que coman mal y que por tanto nunca ha querido que... José Antonio, un caramelo del abuelo. Sí, pero ella es así, te quiero decir, pero por un exceso de rigidez en lo que se refiere a la alimentación de sus hijas. Porque lo otro me parece un poco absurdo, pero puede ser, toda la vida puede ser. Y yo no voy a poner en duda lo que ha dicho el señor Peña Fiel, que tiene siempre muy buenas fuentes, pues él y lo mismo que las cuestiones que comenta usted. Yo las desconozco. En el tema de la alimentación, doña Leticia siempre ha sido absolutamente estricta con la alimentación de sus hijas y más bien pienso que era debido a eso, que no al hecho de que no quisiera que el abuelo le diera ni si un solo caramelo a las niñas, francamente. Bueno, yo aquí soy la parte intermedia, ¿no? Quizá entre... ¿Y usted es la parte intermedia? ¿Y quién es la parte más ácida? Bueno, por un lado sería una parte de la familia real y por el otro lado sería la otra parte de la familia real. Yo pienso que, bueno, son cosas normales que pasan. Pienso que estas cosas ocurren, los dramas familiares y las discusiones familiares son así. Ya, pero no es una familia al uso, ¿eh? No, evidentemente no es una familia al uso porque es la familia real. Y lo que le pedimos a la familia real es que, evidentemente, bueno, represente a la nación y que represente a todos los españoles. Esa es su función básica y que represente a la unidad nacional también, ¿no? Pero en esto yo considero que, bueno, cada familia pues tiene sus... Yo sé que es muy mandona ella, muy mandona, cosa que no me parece mal, ¿eh? No me parece en absoluto nada mal. Y que le gusta mandar sobre todo el mundo, además. No sé si sobre el rey también. Eso ya lo desconozco, ¿no? Mi información no llega a tanto, ¿no? ¿Pero puede tener tanto poder hasta el punto que haya obligado a Juan Carlos primero a exiliarse a Abu Dhabi? ¿O han sido otras circunstancias que han condicionado eso? Bueno, yo sé que ella no era partidaria de que el rey emérito volviera a España. Yo sé que era partidaria también del exilio del rey, del rey emérito. Y que le recriminó en su momento lo que muchos también le hemos recriminado, el origen ilícito del dinero que en cuestión posteriores con Hacienda se pagó. Y con lo cual, pues bueno, pues se regularizó de alguna manera esa situación ilegal o fiscal que tenía, ¿no? A partir de esos 300 y pico mil euros. Pero bueno, todo esto no dejan de ser, pues bueno, cuestiones internas de la familia real. Yo lo que le pido, le sigo diciendo a la familia real que representa a todos los españoles, que representa a España y que luche siempre por la unidad nacional de todos los españoles y de la integridad nacional de España. Bueno, yo desconozco los pormenores de esa información, pero sí digo una cosa que me parece que la inmensa mayor parte de los españoles están de acuerdo con eso. Aquí es que el rey emérito tiene que volver, tiene que volver a su casa y tiene que estar en España, que es de donde nunca tendría que haber salido.